La fiesta comienza el sábado 2 El sábado 2 y domingo 3 La fiesta tendrá su costo en la entrada El lunes, como tú decías, es gratuito El martes también es gratuito Pero hay una institución en la cual va a estar Un bono de colaboración Que no es obligatorio Pero es importante que todos los visitantes Aporten a esa institución Que me ayudan Escuela Agraria de Caraguatá Después del miércoles y domingo Como tradicionalmente Los días de la fiesta que va a tener Su costo En cuanto a, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades En cuanto a los beneficios Tenemos descuentos De 20% en entradas Con tarjetas del Banco Santander Y Banco República Lo importante ahí es que Tanto si lo compran en forma anticipada en la web Están todos los términos y condiciones Cuáles son las tarjetas que Que incluyen ese beneficio Porque bueno, a veces Algunos bancos son determinadas tarjetas Y no todas de ese banco Por lo tanto es importante que puedan Verificar en los términos y condiciones Cuáles son las tarjetas de esos bancos Que llevan el beneficio Lo mismo allá Cuando las compran en el propio Las compran en el propio predio también Ahí vamos a tener detallados Cuáles son las tarjetas que O sea, que van a tener beneficio Se puede comprar con cualquier tarjeta Son algunas de esos bancos Que son las que tienen el beneficio Del 20% Tanto en tarjetas de débito Como de crédito También importante detallar Que tiene un tope O sea, tiene un tope de mil pesos El 20% Si yo compro 100 entradas No tengo el 20% de las 100 entradas Eso tiene un tope de mil pesos Por tarjeta Por tarjeta En toda la fiesta Después Muy importante También recordar Que estamos con la venta De la bono De 2.500 pesos Para los 9 días De la fiesta Y bueno También ya tenemos Las entradas Para el ruedo Que se están vendiendo Anticipadas Como ustedes saben En la página web De la patria No sé si me queda Algún detalle De lo que voy a preguntar Eso último Las entradas Vía web Se están vendiendo muy bien ¿No está notado Que la gente Está con el modo A nivel nacional ¿Se están animando A comprar Vía web? Sí, sí, sí Básicamente Las que más Las que tienen más Más salida Son las Las del ruedo Las entradas de ruedos Que nosotros vendemos Con un tope De un 70% Porque no vendemos El 100% Porque a veces Bueno Hay gente de afuera Que no se enteró Y se da la fiesta Y no puede Entonces Hay un determinado cupo Que lo dejamos Para que se pueda Comprar directamente En el predio El día Del espectáculo Pero Las entradas Tanto el viernes Sábado y domingo Importante Aclarar Que las entradas Del ruedo Desde el sábado 2 Hasta el jueves Jueves 7 Son gratis Las entradas de ruedo Tienen costo A partir del viernes 8 Al domingo 10 Y si Si se han vendido Este Va muy bien la venta Todavía queda Queda esta semana Pero Esta semana Es la próxima Y quedan muy pocas Y quedan Y quedan pocas Entradas Y bueno Después las entradas Generales Esas salieron Hace pocos días A la venta Y si Se está Se está moviendo Pero bueno Están teniendo Muchas salidas En todo En todo No solamente de acá Por la información Que tenemos Del software Sino De todo el país Contador Sé que no es parte De ustedes Y va a beneficio Siempre a alguna institución ¿Habrá sillas este año Frente al escenario Teniendo en cuenta Que la esplanada Queda un poco más pequeña Al ser la extensión De dos metros y medio De ese año Sí, sí Habrá sillas Tanto para el sábado 2 Como para el viernes 8 Y domingo 9 Y sábado 9 Habrá sillas Como en los últimos años En el entorno De las 200 sillas Y se compran Es el club estudiante El que la va a estar Vendiendo Exactamente Y bueno Como en años anteriores Van a salir La venta En esos tres días Tanto el sábado Primero Como el segundo sábado Y el viernes Del segundo fin Semana de la fiesta Música 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 CC por Antarctica Films Argentina